Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. El guapo actor Atayu Lusoi, que se hizo un nombre con la serie Tailor publicada en una plataforma digital, perdió el corazón por su coprotagonista Isukan en la serie después de terminar su relación de largo plazo con Du y Gusar. Sin embargo, esta unión duró poco. Atayu Lusoi se separó de su novia Isukan, que es 14 años mayor que él. Se hizo un reclamo repentino sobre el motivo de la separación de la pareja, quienes también dejaron de seguirse en las redes sociales. Aquí están los detalles. El famoso actor Atayu Lusoi aparece frecuentemente en la agenda de la revista tanto por su vida privada como por su exitosa carrera. La actriz, que ha estado enamorada de su compañero de reparto Duy Gusar, a quien conoció en el set de la serie Herde durante mucho tiempo, puso fin a esta relación en los últimos meses. Se afirmó que Atayu Lusoi, que ha estado en la agenda con Tailor recientemente, esta vez se ha enamorado de su coprotagonista Isukan en la serie. Durante un tiempo se escribió en la prensa sensacionalista que Atayu Lusoi estaba enamorado de Isukan, que es 14 años mayor que él. El hecho de que el corazón de Sukan estuvo vacío durante mucho tiempo y que Lusoi terminara su relación de 7 años con Duy Gusar en enero fortaleció estas afirmaciones. Lusoi y Sukan, quienes primero se hicieron cercanos en un lugar en abril y luego supuestamente se fueron de vacaciones a Marmaris, aparecieron por última vez en una fiesta el mes pasado. El amor secreto de Ulusoi y Sukan, quienes siempre rechazaban su relación y también a menudo se juntaban, terminó. Deseamos a Atayu Lusoi éxito en su nueva vida amorosa y empresarial. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.